Y entre los cambios dispuestos por el presidente está el de la jefatura del Banco Nación. Carlos Melconian se despidió hoy de su cargo y fue con un discurso desbordado por la emoción. Bueno, en el fall de la Casa Central del Banco Nación esta imagen, a metros de la Casa Rosada, con el economista que dijo sus últimas palabras ante los empleados, pero le costó empezar el discurso. Claro, como veíamos, miren, recién ahí puede tomar un poco de aire y comenzar a hablar. El canto que escuchábamos, Melcon no se va, y también recibió ese aplauso tan cerrado, tan cariñoso de los presentes, entre los que también estaban representantes del gremio de la bancaria. Dejó en claro que no era su intención irse, y se refirió a quién será su sucesor al Frente del Nación, Javier González Fraga. Le quería empezar diciendo que hoy es un día muy difícil, terminó siendo más difícil que el que creía. Y entonces me toca despedirme de un lugar donde no quiero despedirme. Este es al revés del yo me quiero ir, yo la verdad que acá me quiero quedar. No me gusta que las cosas se enteren por lo diario, y atajé todo lo que pude, pero en un momento se desborda. Así que les pido disculpas de que se hayan enterado por lo diario.